Chicos, bienvenidos una vez más con Guda. Hoy vamos a hacer la review de esta carta que estás viendo en pantalla. Bruno Guimaraes, camino a la gloria de la Copa América. Un mediocampista chicos, bastante completo. Un jugador que me gusta demasiado, ya que es muy versátil en el mediocampo. Porque lo puede usar de pivote. Tiene el mejor playstyle plus en dicho rol, que es intercepción. En cuanto a la distribución chicos, una completa locura. Pase largo y pase balístico, mis favoritos. Ahora, los links brasileño de la Premier. Muy, pero que muy llamativa esta carta de Bruno. Pero bueno, el precio de esta carta está alrededor de unas 640k, 650. Ya la probé más de 7 partidos, donde anotó 3 goles y 5 asistencias. Tremendo, ¿eh? Un 82 de altura, una excelente presencia física. Perfectos workers también, elevado, elevado. Tenemos un combo de 4, de skills y de pie débil. Como posiciones alternativas, tienes MC y MCD. Playstyle plus, pase balístico, pase largo e intercepción. Y de base, tienes tiro colocado, tiro potente, pase al espacio, mapache, elegante, sangre fría y trivela. Chicos, que pasen los clips. Y empecemos la review de Bruno Guimaraes. Muy bien, chicos. Por lo mientras que ya están pasando los clips, vamos a estar comentando lo que me pareció la misma carta de Bruno Guimaraes. Pero, primero que nada, el estilo de química que más recomiendo va a ser básico. Bien. Chicos, una de las cartas más llamativas por el potencial que tiene. Ya que sabemos que estas cartas pueden estar subiendo, chicos. Y Brasil es una de las favoritas para llevarse la Copa América. Junto con Argentina, Uruguay y otras cuantas más. Pero esos son los tres principales. Ahora bien, esta carta de Bruno Guimaraes, chicos, me encantó. Ya que es muy versátil. Lo puedes usar de box to box, segundo box to box, MSO e incluso de pivote. De pivote, chicos, va increíble. Ya que tienes el mejor Play Store Plus para este rol. Intercepción. Tienes también, de base, mapache. Una gran presencia física, buena fuerza, buen primer choque. Lo hace fantástico, chicos, en el mediocampo. Ahora, ¿contra qué mediocampistas voy a estar comparándolo a Bruno Guimaraes? Y al final voy a decir si es mejor, si es peor. Bueno, voy a estar hablando de mediocampistas que son el mismo perfil o algo parecidos. ¿De qué carta estoy hablando? Del King Haverst, de Renato Sánchez, Paul, chicos, de Paul, el nuevo de Copa América. Kevin De Bruyne, Bruno Fernández, UNE100, ¿por qué no? Si lo quieren mencionar. Rodri Tots, Leon Goretzka, Rodrigo Ventancur y Federico Valverde. Yo creo que esas son las cartas que muy comúnmente vemos ahorita en Division Rivals y en FUT Champions. Entonces, chicos, sin más preámbulo, comencemos con la review de Bruno Guimaraes. Primero, en el tema del ritmo, es rápido, no lo pondría como el mejor, no estaría el nivel del King Haverst, de Federico Valverde, pero no lo encuentras nada lento, chicos. Para decir una comparación en cuanto a velocidad, se asimila a lo que es Renato Sánchez. Ya que las dos estadísticas de Bruno Guimaraes son casi similares y están muy altas. Tienes una aceleración de 90, que se siente maravilloso, chicos, a la hora de dar la zancada. Para quitarse alguna marca, una salida de balón, de tu campo al campo contrario. Ahora, en terreno largo, chicos, también lo hace muy bien. Sin embargo, sí he de decir que laterales o defensas, mejor dicho, ya para generalizar, que tengan una velocidad por encima de 93, llegan a limitarlo no fácilmente, pero muy comúnmente, ¿sabes? ¿Y por qué me hablo de un MC ofensivo? Porque ya es bastante cotidiano, chicos, ver la formación 4-3-2-1. Y si usas a Bruno Guimaraes ese MC que acompaña el lateral y el extremo para atacar, ahí tienes que tener cuidado. No exigirle tanto que corra por la banda, ya que los laterales, a esta altura del juego, son de los más veloces. Fuera de ahí, chicos, impresionante. Bastante, bastante bueno. Tema de definición completo. Alguno podría decir, oye, pero tiene una estadística general de 88, Buda, ¿qué me dices? Chicos, tienes penaltis de 77, voleas de 83, remates, que es una cosa muy importante, remates, pero no son tan influenciables a la hora de definir con un medio de campista como la potencia de tiro, los tiros de larga distancia y también un posicionamiento de ataque. Las tres estadísticas que mencioné como importantes, chicos, todas están por encima de 92. Este Bruno Guimaraes tiene reacciones y compostura como si fuera un delantero centro o extremo. 97 en compostura, maldito loco, 95 reacciones. Cuando tú le indicas a Bruno Guimaraes que finalice, lo hace al instante. Ahora, es una carta, chicos, bastante ecuánime. A pesar de que se vea rodeado para un medio campista que es muy típico, chicos, que se vea primero rodeado del pivote y ya cuando se adentra el área de los defensas centrales, él va a estar definiendo como si estuviera solitario. Y eso me encantó, chicos. Tienes un playstyle base de tiro colocado y tiro potente. Chicos, además, también tienes tribela. Definiendo por cualquier vía, lo hace maravilloso. Siempre está bien posicionado, chicos. Lo encuentras muy fácilmente por la gran presencia que tiene este mismo Bruno Guimaraes. Sobre todo, puedes estar definiendo con ambas piernas, con la izquierda y con la diestra, ya que tienes cuatro estrellas de pie débil. ¿Podría poner algo negativo en la carta de Bruno Guimaraes? Por supuesto que sí. ¿Qué sería? No tiene un playstyle plus de tiro colocado. Los tienes como base, pero esa mola es diferente entre base a plus. Otra cosa negativa, que no tiene cinco estrellas de pie débil. Por eso, chicos, creo que no podría estar al nivel en cuanto al tiro como el King Haverst, como un Leon Goretzka, Bruno Fernández, Kevin De Bruyne. Porque ellos, chicos, o una de dos, sí tienen cinco estrellas de pie débil y tienen las estadísticas del tiro muy, muy, muy completas por encima de 94 o 95. Es por eso que Bruno Guimaraes lo tengo que posicionar un poquito por detrás de dichas cartas. Pero aún así, definiendo, lo hace fantástico. Y lo vas a ver muchas veces en los clips. La distribución, ¿qué tal, Guda? Ah, increíble. Un espectáculo. Creo que es lo mejor que tiene la carta. Y eso, que todo es increíble. Pero, mira, la distribución es una completa locura, ya que tienes una visión de 98. Maldita sea, está muy, muy alta. Pase corto de 99, pase largo de 96. Y alguien podría decir, oye, pero ¿qué tal la curva? A lo mejor la de tener muy débil, ¿no? Chicos, para nada. Es de 90. Cualquier tipo de pase, por debajo, por arriba, filtrado, que necesita una curva bastante marcada, chicos, porque es una distribución muy complicada. Todas las distribuciones las llega a concretar. Me gusta más el pase de Bruno Guimaraes que el de Fede Valverde, que el de Balak. Me gusta más que el del mismo Renato Sánchez, que el King Harvest, que muchos mediocampistas, chicos. Ahora, los PlayStation Plus que tiene, los dos principales son del pase. Pase balístico y pase largo. Y de base tienes pase al espacio. Chicos, distribuyendo este Bruno Guimaraes en cuanto a una salida a gol, en cuanto a un contraataque, o simplemente para dar el pase final. Magnífico. Es por eso que también te lo puedo recomendar de MSO. Desaprovecharías la defensa y el físico, pero si ya tienes mediocampistas bastante potentes para ese rol y necesitas un MSO potente, Bruno Guimaraes. Ahora, tema del dribbling. Obviamente que por el perfil y por altura no se va a mover tan rico como un Vitinha, Zawa, Emery, este, un Andrea Pirlo, por comentar algunas cartas. No, ya te dije cuál es su perfil. Entonces, teniendo esto como base, chicos, se mueve muy bien. No es un mediocampista gordo ni pesado. ¿Por qué se siente tan fantástico en el tema del regate, chicos? Bueno, las reacciones tan altas, un control de balón y un regate, de igual manera, con un triple 95. Es un mediocampista que en cualquier movimiento, cortitos, bruscos, mientras está realizando un regate o corriendo, los hace muy bien. Pero bastante bien, chicos. Este, una cosa negativa en el tema del regate que podría ser, que no tiene 5 estrellas de skills. Fuera de ahí, no encuentra ninguna. Defensivamente, lo usé unos cuantos partidos de pivote y me enamoró. Siempre está bien posicionado, chicos, para leer las jugadas del equipo contrario. Ahora, tiene animaciones chetadas por el playstyle base de Mapache. Las entradas manuales se le sienten perfectas. El playstyle plus de intercepción es brutal en Bruno Guimaraes. Cada vez que pasaba el balón al lado de él, sacaba la patota, sacaba una barrida, y eso es brutal en un pivote. Y sobre todo, el primer choque, chicos, por la altura, por la fuerza, por supuesto que sí le quitaba bastante balón a delanteros y mediocampistas grandes y fuertes. Ya los débiles, imagínate. De pivote, porque yo sé que alguien podría tener ahí alguna duda, pero... A ver, me gusta más de pivote, chicos, que un Rodrigo Tots. Sí, por el tema del ritmo, por la distribución, por las animaciones defensivas, y... a lo mejor Rodri si se quedaría el físico, pero Bruno Guimaraes no tiene mal físico. Este... Otro pivote es destacado, chicos. Pues si alguien usa a Havers de pivote, ya te digo yo que yo prefiero usar a Bruno Guimaraes antes que el mismo King Havers. Ya cartas puras, puras de pivote. Me gusta más un Frenkie de Jong. Un N'Golo Kanté, obviamente el más top, chicos. Geyoro. Y un Durán. Son cartas que me gustan, nada más un poquito más de pivote. Pero en fin. Físicamente, te dura los 90 minutos del partido, chicos. El tiempo extra ya es necesario cambiarlo. La fuerza y la agresividad se le sienten increíbles, sobre todo la agresividad, chicos, ya que está muy alta de 94, y es un mediocampista que siempre está presionando. Mucho, mucho, mucho. No es el típico que se la pase deambulando para ver si pasa el balón al lado de él. No. Él va atrás del jugador que posee la posición y claro que lo pelea demasiado. Ahora, si un duelo se alarga, la mayoría de ocasiones termina ganando Bruno Guimaraes por esa agresividad. El juego aéreo incluso es bastante bueno. Chicos, un mediocampista bastante asqueroso. En conclusión, chicos, la carta de Bruno Guimaraes por el potencial y por el rendimiento tan extraordinario, tan versátil que tiene el mediocampo, es obviamente que lo voy a recomendar. Muchísimo. Ahora, ¿qué mediocampistas son peores que Bruno Guimaraes? Renato Sánchez, Bentancur de Box to Box, de Pivote me gusta más Bentancur, Federico Valverde es peor, Gay Oro, Avili, Kevin De Bruyne, Food Verde, el Tots Moments. Si englobamos todo, también defender, me quedo con Bruno Guimaraes. Si solamente quieres un MS ofensivo de este perfil, me quedaría con Bruno, con Kevin De Bruyne, disculpen, por el pase y por el tiro. Este, ¿quién más, chicos? A ver, alguien bastante potente, que Rodri Tots, me gusta más a Bruno Guimaraes, que Bruno Fernández, me gusta más a Guimaraes, chicos, por el tema del ritmo, la defensa y el físico. El tiro y el pase se lo dejaría un paso muy chiquitito al portugués. Este, ¿quién más, quién más, quién más? Que De Paul, me gusta más De Paul. De Paul es una pasada, próximamente su review. Que el King Haverst, que el King Haverst. Yo pondría el King Haverst, nada más un paso por delante de Guimaraes, pero si llega a conseguir unos cuantas mejores, el brasileño, cuidadito, que se le va a poner muy al nivel. Pero en fin, chicos, hasta aquí vamos a dejar la review del día de hoy. Espero te haya gustado los clips, mi manera de comentar y de ver a Bruno Guimaraes. Me dirás muchísimo dejando un like, un comentario, suscribiéndote en la parte de abajo. Te dejo mis redes sociales, mi Twitch, mi Instagram, mi Twitter y demás. Nos vemos en la siguiente review. Se despide tu amigo Buda y que te bendiga Dios. Chao.